Iniciemos la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Dentro de la clasificación de las funciones encontramos la función radical, que es aquella función en la que la variable independiente se ve afectada por un radical. La forma algebraica en la que la encontramos es f de x es igual a la raíz de x. Vamos a ver algunos ejemplos para poder graficar la función y encontrar sus características. La primera función a graficar es raíz cuadrada de x. Para poder graficar esta función lo que se hace es tomar el radicando y se plantea una inequación, tomando que debe ser mayor o igual a cero, pues en las funciones radicales de índice par no es posible tomar el radicando negativo, ya que no tendría una solución real. Entonces planteamos, x es mayor o igual que cero. En esta ecuación nos está diciendo que el conjunto solución de esta inequación son los valores desde cero hasta infinito positivo. ¿Qué traduce esto? Que es el dominio de la función y que a partir de este valor lo puedo graficar. Cuando vamos a mirar en el plano cartesiano, decimos, cuando x vale cero, la función vale cero, pues la raíz cuadrada de cero es cero. Cuando x vale uno, la raíz cuadrada de uno es uno. Cuando x es cuatro, la raíz cuadrada de cuatro es dos. Y así se puede esbozar la gráfica. Ahora, ¿el rango de esta función cuál es? Son todos los reales positivos, o si lo queremos escribir en intervalo, decimos que eso es desde cero hasta infinito positivo. En este otro ejemplo, encontramos que f de x es igual a la raíz cuadrada de dos x más uno, igual que en el ejemplo anterior tomamos el radicando. Dos x más uno, planteemos la inequación, decimos que esto debe ser mayor o igual que cero, y al solucionarla nos queda que x es mayor o igual a menos un medio. Esto que traduce que esta función la vamos a poder graficar a partir de un medio. De una vez definimos el dominio. El dominio de la función es el intervalo desde menos un medio hasta infinito positivo. Realizamos la gráfica. Empezamos a partir de menos un medio y le vamos dando valores hasta encontrar sus respectivos valores en y y trazamos la gráfica. ¿Cómo la podemos observar? También observamos que el rango de esta función es desde cero hasta infinito positivo. Para esta función, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más tres, igual tomamos el radicando, x al cuadrado menos 4x más tres y planteamos la inequación. Esto debe ser mayor o igual que cero. Resolvemos la inequación. En este caso nos queda que el conjunto de soluciones de menos infinito hasta uno unido de tres a infinito positivo. Decimos que en ese intervalo vamos a poder graficar la función, que igualmente este es el dominio de la función y que su gráfica respectivamente será esta, dándole los diferentes valores a partir del intervalo en que la podamos graficar. Si revisamos desde menos infinito hasta que llega a uno, la puede graficar, toma valores, tiene valores en y y desde tres hacia infinito positivo y también tiene sus respectivos valores. En este intervalo entre uno y tres no podemos graficar. ¿Por qué? Miremos, si yo reemplazara la función por dos, esto me quedaría, me quedaría la raíz de menos uno. La raíz de menos uno no es real, por eso en este intervalo uno y tres no es posible graficarla. Acá no se grafica la función, no es posible. Para finalizar las características de esta función, vamos a ver estos dos casos. f de x es igual a la raíz cuadrada de menos x y f de x es igual a menos la raíz cuadrada de x. ¿Qué características tiene? En la primera vamos a tener que es posible graficarla en los valores negativos. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo esta x por un valor negativo, por ejemplo, si yo reemplazo me quedaría por menos tres menos menos tres y este valor ya quedaría como más tres. Por eso se puede graficar sólo en los valores negativos para x. Para este segundo caso, como el negativo está por fuera del radical, no me afecta. ¿En qué me afecta? En el rango. Ya no se va a graficar en los reales positivos, sino en los reales negativos. Estas son las principales características de una función radical y de cómo graficarla rápidamente y reconocerla. Es necesario revisar el material de profundización, ya que allí encontrarán las características para una función de índice impar.